¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un vlog, mi rutina de noche, o solo hoy viernes. Espero que les guste y vamos. Apenas me voy a bailar porque ahorita estaba grabando un video que pronto van a ver. Y bueno, ¡vamos! Chicos, yo acabé de ganar un buen parque y ahorita mismo, en este momento voy a comer. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado mucho y bueno, hasta luego.